Recibimos a Nati Mistal Bienvenida Nati Es un placer tenerte ahí con vosotros El placer es mío, gracias Gracias Bienvenida Salsa Rosa Olé, gracias vida mía Público entregado Son mis primos Gracias mi amor Eres un artista que ha triunfado como actriz Y también como cantante Pero sin duda tu mayor éxito es la transformación de Natividad Macho en Nati Mistal Una niña con muchas inquietudes que se convirtió en la gran figura de la escena que eres actualmente Vamos a ver la historia Por favor Es simpática y locuaz Lleva más de 60 años su vida a un escenario Actriz y cantante Polifacética donde las haya Nati Mistal es hoy más artista que nunca Nació en Madrid en una familia de clase media Se formó en un colegio alemán Y siendo muy joven Ingresó en el conservatorio Impulsada por las dotes musicales de su madre Y con esa firmeza y genio que le caracteriza Supo pasar de niña prodigio a actriz consolidada Llegando a entrar en el Olimpo de las Diosas del teatro de nuestro país Entre los principales capítulos de su vida Recuerda los dos grandes amores que le han marcado El actor Tony Leblanc Del que se enamoró siendo muy joven Y el que posteriormente fuera su marido El empresario Joaquín Vila Con él compartió más de 40 años de amor Nati Mistal es una señora que no permanece impasible ante nada La política le apasiona Y se define abiertamente como una mujer de derechas Echa de menos una España más disciplinada Aunque no vive anclada en el pasado Odia el ruido, lo zacio y lo vulgar Ha viajado por todo el mundo Y ahora disfruta de los placeres de la vida con su perra Doña Sol En el plano profesional Actualmente interpreta Inés Desabrochada Junto a Concha Velasco Asegura que no le gustaría morir en el escenario Y es que aún le queda mucho legado que dejar Tras una vida repleta de inquietudes Nati Mistal hace hoy balance en salsa rosa De sus sentimientos y de su inconmensurable experiencia En el mundo de la interpretación Como gemía Dentro de su esqueleto La poesía ¡Sí! Gracias Te amables, ¿no? Encantadores Ha sido Una gran artista Y esto que hemos visto ha sido solo una pincelada De lo que nos va a contar aquí esta noche Nati Mistal Regresamos enseguida en salsa rosa 12 minutos para las 10 de la noche en la Comunidad Canaria Una hora más tarde en el resto de España Tenemos el placer de tener esta noche con nosotros A Nati Mistal Una gran artista Por cierto ¿Cómo surge en Natividad, macho, el deseo de ser Nati Mistal? De ser artista Pues como todos los niños españoles Yo no conozco un niño español que no quiera ser artista Y que no quiera ser cantante El otro día Un niño así Que no tenía escasamente 3 años Le pregunté ¿Cómo te llamas, mi vida? Y dijo Bisbal Y dijo Bisbal O sea ¿Te das cuenta? Claro Te vas a las películas Entonces no había televisión Cuando yo nací Pues vino bastante tarde Yo fui la primera Que hizo televisión en España Con una compañía mexicana Que se llamaba Ray Soria Films Que traían películas A España Y trajeron una cámara Y la hicieron en el Círculo de Bellas Artes Interior Y yo fui la primera Que cantó en En esa televisión Que fue un circuito interior Te estoy hablando del año 48 o 49 ¿Cómo reacciona la familia cuando dices Quiero ser artista? Pues muy mal Sobre todo mi padre Los padres siempre reaccionan muy mal Ahora reaccionan menos mal Gracias a Dios Pero en aquella época reaccionaban muy mal Porque mi padre tenía la idea De que a los artistas No se nos enterraba en sagrado Y no sé por qué quería Que me enterraran en sagrado Pero la verdad es que era así Le sentó muy mal Pero gracias a Dios Gané un concurso en Radio Madrid Muy importante Quiero decir Muy trabajado Y muy importante Y entonces ya Pues pensó Bueno Porque claro Entrar en el mundo Por una puerta grande Es ya más suave Que empezar desde abajo Que es muy Duro Es muy duro Y muy cruel Y muy cruel Es una profesión muy cruel Yo digo que es una profesión Como una profesión religiosa Que tienes que darlo todo Sin esperar a cambio casi nada Que eso es lo que yo he hecho toda mi vida Yo por eso he hecho tantas cosas Porque yo no he esperado nada A cambio de nada Si se me da Se me da Y si no se me da Pues da igual Si es lo mismo Si aquí venimos todos Y cien años no los cumplimos Porque todos calvos Nati Pero que era lo que realmente Aparte de eso que acabas de comentar Que no te podían enterrar en sagrado Yo creo que a tu padre En aquella época En la que estamos hablando Principios de los 40 Pues le preocupaban otras cosas Que la niña se desviara Las artistas No Lo que pasa es que como yo era muy artista Porque era muy artista Ya te digo Desde chiquitita Entonces mi madre Que era muy talentosa Me hizo estudiar música Como consecuencia Tenía una hora Entre solfeo y piano Tenía una hora en el conservatorio Que no sabía que hacer Y entonces no salía Pues entonces no había ni bares Ni todas esas cosas Y no hubiéramos tenido dinero para ir Así que me quedaba en el conservatorio Y empecé a tomar lecciones De declamación y de canto Y por ahí empezó la historia Pero yo estudiaba música Porque para Ya sabes En aquella época Una señorita Pues si Te casabas Y tenías todo el piano Y muy mona Y así Mi madre Me criaban para eso Como criaban a todas Claro está Entonces no era costumbre De que las mujeres Trabajaran En cualquier cosa Como se trabaja ahora Entonces tenían que ser O estudiaban muchísimo Para ser médicos O enfermeras Como muy poco O no había otras Otras maneras De hecho tu padre creía Que el día que te casaras Esto se te pasaría ¿No? No, mi padre quería eso Que me casara Y que tuviera hijos Y que fuera pues como Como ha sido mi madre Y como ha sido mi abuela Como debían ser Todas las señoras Ya sabes que yo estoy Las feministas Me critican mucho Porque yo estoy en contra De ese trabajo Trabajo por trabajo De las mujeres Las mujeres somos Hacedoras de hombres Y ese es un Un destino Que tenemos que cumplir Yo no Desgraciadamente Porque Dios No me ha dado hijos Pero las que si los tenéis O las que los vais a tener Tener la conciencia De que serán hombres Por vosotras Entonces Si esa madre no está Donde tiene que estar Ni a la hora que tiene que estar Ni dice lo que tiene que decir Es muy difícil Que ese hombre Llegue a ser Un gran hombre Un gran ser humano No un gran hombre Aquí se entiende Gran hombre Porque va a ser un político O va a ser un pintor O va a ser Santo No, no, no Un ser humano Nosotras somos Hacedoras de seres humanos Y en nuestras manos está Y si eso se va perdiendo Como se va perdiendo Aunque yo creo que la vida Da muchos bandazos Se pierde por un lado Pero luego se recupera por otro Vamos a tener una época Tremenda de misticismo Y de iglesia Y de catolicidad Ya lo veréis Pepe Yo quería Quería entrar un poco En tu etapa cinematográfica Que no es lo que más se conoce De ti Aunque películas No, yo no he hecho mucho cine Pepe Ha habido algunas Y en esa parcela Pues quiero que nos desvele Es una incógnita Que creo que esta noche A todos nos preocupa un poquito Porque Fernando Fernández Gómez Se empeña en decir Que tú No actuaste con él En La muralla feliz Cuando se lo hiciste No, no, no No es que se empeñe Es que no lo nombra O sea, cuando él dice Hablan de su carrera Incluso cuando le han dado Premios por su carrera Nombra todas las películas Que ha hecho Menos la que hizo conmigo ¿Por qué? Eso digo yo Porque se lo voy a preguntar El día que le vea Porque quedó muy bien Además estaba dirigida Por Enrique Herreros Que era un ser excepcional Y un hombre muy talentoso Y estupendo Y luego estaba yo Que estaba muy jovencita Pero empezaba Y tampoco es para Tampoco es para tanto Pues no lo dice Si se habrá olvidado ¿Qué quieres que te diga? Se lo voy a preguntar El día que le vea Le voy a decir Oye, ¿por qué no te hablas De la muralla feliz? Que lo hicimos muy bien Y muy estupendo Acababa de casarse Con María Dolores Pradera Y creo que tenían Su primer niño O estaban a punto de tenerlo Pero han pasado muchos años Para que esa pregunta Se acumule, ¿no? Sí, muchos Pues 50 Yo ya puedo hablar De los 50 De los 50 Y los 50 Sí, muchos años Nati, ya que estamos Hablando de cine Vamos a unirlo al amor Y tu primer gran amor Es Tony Leblanc Fue mi primer amor No mi gran amor Fue mi primer amor Que no es manco la cosa Cuidado con eso Pero como consecuencia también Como aquel que dijo Salí hasta aquí Y eso me marcó mucho Por eso te digo Que no fue mi gran amor ¿Y por qué sales hasta aquí? Fue mi primer amor ¿Por qué sales hasta aquí? Pues porque hay caracteres Que no El agua no se puede Fundir con el aceite Y él es aceite O agua Y yo soy el resto No podíamos ser No podíamos ser Yo lo quise muchísimo Porque además Ya como te digo Tenía 19 años No los había cumplido Y ya te digo Fue mi primer novio Novio Como éramos entonces ¿Comprendes? Y no parejas Y todas esas cosas Que son ahora No, no, no Novios Novios Nos hubiéramos matado Si hubiéramos sido parejas O sea que no puede ser Pero Pero es así No, no No podíamos No podía ser Y somos muy amigos Vamos No nos vemos mucho Somos muy amigos Conocí a su mujer Y todo Está bien como están las cosas Pero eso me marcó Me marcó mucho Nati ¿Cuál fue tu gran amor? Y dame un nombre ¿Mi gran amor? ¿Que cuál es mi gran amor? Uy Si te lo digo Te vas a caer de espaldas Mi vida además Como estamos en Semana Santa A ver Mi gran amor es Cristo Cristo Ese es mi gran amor ¿Y el hombre de tu vida? El hombre de mi vida Ha sido mi marido Joaquín Joaquín Primeramente porque Me llevaba 23 años Era catalán Era muy inteligente Muy bueno Muy listo Y te puedo decir por eso Porque es muy importante El que el hombre maneje Maneje la casa Y maneje la vida Decía una cosa que era estupenda Dice yo Le decía a los amigos Yo con esta Tiro la caña de pescar Voy recogiendo Voy soltando Voy recogiendo Voy soltando Pero Nati 40 años de convivencia Sí ¿Qué opinas tú De esas parejas Que se casan En dos años se divorcian ¿Qué es lo que está pasando En el amor? Pues que no se quieren Es que la gente no quiere En el mundo en que vivimos hoy No se quiere No quieren ni siquiera Las cosas por las que luchan No las quieren de verdad Porque hay si las quisieran La fe mueve montañas Tendrían todo lo que desean Pero no lo desean de verdad Antes hablabas de que Los sectores feministas No les caías demasiado bien Por tus opiniones sobre la mujer ¿Crees que la mujer Tiene mucho que ver En esas rupturas? Esa liberalidad De la mujer Sí Mucho por lo que te he dicho antes Ella es la dueña de la casa Y la dueña del marido Y la dueña de La dueña de todo Y si lo desperdicia En bobadas En bobadas Porque yo entiendo Que hoy la vida Es muy difícil Por eso yo sigo trabajando Por lo difícil que es Y mantenerse Y sostenerse Y pagar todas las cosas Y todo eso Pero a veces se hacen Muchas tonterías Por nada Por nada Y pierden lo principal Lo importante Mira, te voy a contar Una anécdota Que oí una vez En una radio Yo soy muy radiofónica Muy radio oyente Estoy continuamente Con la radio puesta El problema de hoy en día Es el amor La gente no siente amor Amor a nada Había un viejo cura Que una viejita Se iba a confesar Todos los días Y le decía al viejo cura Ayer me ha dicho Dios Que tal cosa Que tal cosa Y aquel cura Ya un día se indignó tanto Aquella vieja Venía todos los días A confesarse Y a decirle Que había hablado con Dios Y le dijo Pero tú hablas de verdad Con Dios ¿De verdad? Dice, sí Dice, bueno Pues yo para que Yo sepa que tú Hablas con Dios de verdad Pregúntale por mis pecados Cuando él te diga mis pecados Yo comprenderé Que efectivamente He hablado contigo Porque te los ha contado Al otro día Llega la vieja A mí me gusta mucho Hablar en parábola Entonces Llega la vieja Y le dice ¿Qué? ¿Hablaste con Dios? Sí ¿Te dijo mis pecados? Dice Me dijo que los había olvidado Ese es el amor Y la gente hoy no olvida Ni las ofensas Ni la rabia Ni el que me dijo Ni todo esto Y la ambición ¿Entiendes? Pues esa es la verdad El amor es el absoluto Darse absolutamente Tanto el uno como el otro Pero si el otro se da menos Pues tú date cada vez más Y saber perdonar Porque ahí está el amor Como la gente no lo sabe Enseguida se dicen Tres o cuatro cosas Y se deshace eso No es una tristeza Porque a veces se casan Pues por el traje O por la ceremonia O por el banquete O porque total Ya estamos aquí Eso es así Nati A mí me llama la atención Leyendo tu vida Has estudiado en un colegio alemán Has sido una mujer No, yo contesto Yo estudié en un colegio alemán Cuando era muy chiquitita Sí, que estaba la de tu casa Hasta los tres años A los tres años Y a los cuatro Ya me llevaron a un colegio Pero siempre Reconoces que eres una mujer De gran disciplina Sí Una mujer que te gusta La gente muy organizada Muchos Antes has hablado Que las mujeres Que a mí me llaman Lo que pasa es que yo he vivido Cinco años en Alemania Eso quizá Es lo que te confunde He vivido cinco años en Alemania Y soy muy alemana Eres muy alemana Y sobre todo eres una mujer Nati Que te has propuesto Lo que te has propuesto Lo has conseguido Sí, pero he dado todo Para conseguirlo Cuidado con eso Lo has dado todo Pero lo has conseguido ¿Qué no has conseguido? Primero he dado una cosa Mira Primero tengo una cosa Que es principalísima también Que también es para la felicidad De la vida Es el tesón Primero saber Qué quieres ¿Por qué lo quieres? Si puedes acceder a eso Que tú quieres ¿Y qué estás dispuesta A dar por eso? Eso es lo único Que tú te tienes que hacer En la vida Yo qué quiero Ser actriz Muy bien ¿Qué tengo que dar Para ser actriz? Estudiar como una burra Que podría haber estudiado Siete carreras Y hubiera sido estupendo Estudiar como una burra Sacrificarte como una tonta O escuchar Muchas críticas Muchas feos Que te hacen Todo eso ¿Qué hay que dar? Bueno Muy bien Después tener tesón Porque si no tienes éxito En una lo tendrás en otra Y si no en otra Tener tesón Tesón Es el tesón Es un triunfo Si tú tienes tesón Lo consigues todo Nati ¿Pero qué te has dejado En el camino? Pues mira Me he dejado Muchas cosas Familia Por ejemplo Yo no he ido A las bodas de mis sobrinos He escasamente podido Ir a la de mi hermano No he ido a los bautizos Porque siempre estaba trabajando Lo que te dije antes No os veo a vosotros Sobre todo Las primeras partes Porque siempre estoy trabajando Los sábados ¿Y vale la pena? Eso es una pregunta Que yo me hago a veces Mira Lo importante Tú sabes que En el catecismo No sé si ahora existe lo mismo Hay una pregunta Que te dice Que es preciosa Dice ¿Para qué está hecho El hombre primordialmente? Para buscar el fin Por el que fue creado Yo he buscado mi fin Yo creo que he sido creada Para dar eso Que soy El La voz Entre el autor Y el público Que está Yo no invento nada Yo soy una señora Que salgo y digo Pero por ejemplo Un día en México Una pareja vive Y me dijo Gracias a usted No nos hemos separado A mí aquello me pareció Un poquito a broma ¿No? Como los aplausos de estos Me pareció una poco broma Pero no era verdad ¿Por qué? Porque yo había recitado Un poema Que a ellos les llegó A su vida O a lo mejor se separaron Dos años después O vete a saber qué Pero en ese momento Les llegó Que es un poema De Lope de Vega Que si quieres te lo digo Que es Efectos del amor Desmayarse Atreverse Estar furioso Áspero, tierno Liberal, esquivo Alentado, mortal Difunto, vivo Leal, traidor Cobarde, animoso No hallar fuera del bien Centro y reposo Mostrarse alegre Triste, humilde Altivo Enojado, valiente Fugitivo Satisfecho Ofendido Receloso Huir el rostro Al claro desengaño Beber veneno Por licor suave Olvidar el provecho Amar el daño Creer que un cielo En un infierno cabe Dar la vida Y el alma Un desengaño Esto es amor Quien lo probó Lo sabe Nati Nati Eres una mujer Pepe Nati Eres una mujer Que tiene las cosas Muy claras Siempre lo he considerado Así Estén más o menos De acuerdo Con Con esas ideas Pero las tienes Muy claras Entonces Dices Que no eres una persona Que se dé muy fácil Que no quieres Que nadie se aproveche De ti Que se colgue De tu brazo Para beneficiarse De tu fama Y de tu trayectoria No de mi fama Mi fama es una famita Y yo me pregunto En ese momento ¿En quién estás pensando? ¿Le podemos poner nombres A su historia? Bueno Y como a lo mejor Tú no quieres decirlo Los digo yo No, no A mí no me importa decirlo Por ejemplo Le ha pasado a Marujita Díaz Le ha pasado a Sarita Montier Por ejemplo Claro Le ha pasado eso Se han aprovechado De su fama Pero se han aprovechado Todos mutuamente O sea Que eso es un poco Un poco la rueda De la pescadilla Que se muerde la cola A mí no me gustaría A mí me duele mucho Las falsedades Y las mentiras Y las traiciones Pequeñas Y no crees Todo eso me Y no crees que eso Es porque tú Estás al pie del cañón Estás trabajando Constantemente Ahora con Desabrochada Junto a Concha Velasco Y las personas Que has mencionado Y algunas otras Pues hace tiempo Que dejaron de Trabajar No, no No es por eso No es por eso Porque yo Oye Podía trabajando Mira Tengo compañeros míos Que son maravillosos Encantadores Ahora estoy trabajando Aparte de Concha Velasco Que es un genio Y una maravilla Estoy trabajando Con Paco Valladares Podríamos tener una fer Aunque no fuera más Que para que lo publicárais vosotros Pero que no lo necesitas Pero no, no, no No, es que eso Es que soy muy sosa Es que yo parece Porque como voy peinada Con rayo en medio Con rayo en medio Como Dios Y soy así Tan dicharachera Y todo eso Soy muy sosa Y muy exigente Muy exigente Porque me lo exijo A mí mismo Y yo no podría tener Por eso no he tenido nunca Aventurillas No he tenido nunca aventurillas No las puedo tener Porque, porque no sé Porque soy demasiado Como dicen los alemanes Como he vivido en Alemania Echt Auténtica Bueno, Lati Aparte del amor Y de eso que nos reconoces Ahora que no has tenido aventuras Seguro que en el mundo En el que te has movido Durante tantos años Y hablábamos antes De un montón de nombres Carmen Sevilla Sara Montiel O las flores Has trabajado con Con todas ¿No? Y cuando dos mujeres Artistas Se enfrentan Por un papel A ti te ha pasado Y que malas experiencias Has tenido en esta vida ¿No? No, los artistas No se enfrentan No se enfrentan O sea que es todo Un camino de rosas Nunca hay un pique Porque ella es más guapa Un productor Piensa en una actriz O en una cantante Para hacer que sabes Que yo lo mismo Hago canto Que bailo Que todo lo que sea Piensa para eso Y después Si no surge Porque la otra No puede Se va a otra Pero ni tiene celos Ni nada Nada de eso En absoluto Yo por ejemplo A mí Antonio Gana Me ofreció La primera Que le ofreció En este país Hacer anillos Para una dama Fue a mí Yo no lo podía hacer Porque me marchaba A México A hacer la zapatera prodigiosa Y lo hizo María Esquerino Y María Esquerino Ni me odia Ni me... Al contrario Estuvo genial Maravillosa Como es ella Y fue un éxito tremendo Y no, no, no Entre nosotros No hay esas rencillas Que puede a lo mejor En otras profesiones Que no lo creo Vosotros tampoco No tenéis esa rencilla Bueno, no lo sabes tú bien No, una cosa es que os enfadéis No lo sabes tú bien No, una cosa es que os enfadéis Porque le pisas una frase O porque le pisas una idea Porque ya os veo Si os veo yo Después ya cuando Ha pasado todo eso Pero no, no, no Rencillas para mal Nosotros no Es demasiado terrible Nuestra profesión Para fijarte en tonterías Tan pequeñas Entonces es falsa La leyenda De cómo se peleaban Las artistas Por ejemplo El hecho de aparecer En los créditos Del reparto ¿Quién pone en primero? ¿Quién pone en segundo? Eso es distinto Es que ella me ha hecho Otra pregunta Sí, pero hay que decir Un poco los piques Que puede haber Bueno, eso es distinto Hombre, es naturalmente Siempre me gusta Mira, yo en este caso Estoy que desde luego Para ponerme de rodillas Porque Concha Velasco Es tan generosa Aparte de buena actriz Y de cantante Y de bailarina Y de lo que quieras Que me hace a mí Ponerme la primera En el cartel Ella es la empresa Y ella es la protagonista Y sin embargo dice Vas la primera tú Porque tienes Más años de profesión Has hecho una carrera Un poquito más Como tengo más años que ella Pues más larga que ella Y ella es tan generosa Que me cede el primer puesto En contra absolutamente mía Pero bueno, ella es generosa Y te está agradecida Sí, yo, hombre Muy agradecida Y me hace saludar la última Que sabes que siempre La estrella es la que saluda A la última Y me hace saludar la última Con lo cual yo salgo Agradecida a ella a ti Si no me estuviera mal dicho Con el culo así estrechito Porque claro, salgo aterrada Porque digo ¿Por qué me hace a mí esto? Si la que tiene que salir es ella Y la que tiene el éxito es ella A ti, pero agradecida Ella a ti No, no, ella a mí no Tú le diste una gran oportunidad No, no, no Bueno, ah, no Pero eso ya pasó Hace muchos años Bueno, pero bueno Es que ella me sustituyó a mí En el Tesperones Lava Porque yo me casé Y me... Pero por fin pesqué a uno Y dije nada Nos dejamos el teatro Y lo que sea Y entonces vino Conchita A sustituirme, sí O sea que nos unen Algunos lazos muy interesantes Porque ella gracias A esa sustitución Pues dio un salto En su carrera Bastante importante Nati, yo hay una parte De tu historia Por declaraciones que he leído Que me tiene muy así inquieta ¿Qué significa eso De que no soportas Que te besen? Porque claro Difícilmente puedes tener pareja Si no soportas que te besen No, no soporto que me besen Que yo no quiero A ver si me entienden No, no, no No, a mí lo que pasa Es que ahora España ha cambiado mucho Muchísimo En muchísimas cosas Y entonces ahora A la gente A la gente normal La gente Del pueblo Pues le da la manía De besarte En cuanto te conoce O te ve Con lo cual es tremendo Porque cuando son muy famosas Como es por ejemplo Conchita en este caso Pues la fríen a besos Y es una cosa Que es tremenda Y a mí eso no me gusta Es tan importante Un beso Es tan grande Un beso Que no se puede dar Así como así Y sobre todo Las otras Las castellanas Ella es de Valladolid Y yo soy madrileña Por lo tanto Ella castellana vieja Y yo castellana nueva Pero es igual Somos mucho más ¿Cómo te puedo decir? Más enteras Más Más austeras Así que cuando viene Y dice Me dios todos los besitos ¿Por qué? Si yo no la conozco de nada Yo creo que a ti Lo que te pasó Es que te marcaron mucho Los besos de Tony LeBlanc Sí Te estoy convencido Te estoy convencido Tiene razón, ¿eh? Nati Me marcaron Me marcaron Me marcaron Me marcaron Nati Esa es verdad Te confiesas De derechas Sí Y monárquica Sí Por ejemplo Hoy hemos estado hablando De algo que ha sucedido En el aeropuerto de Miami Ah, sí Sí ¿Qué opinas, por ejemplo De Leticia La futura reina ¿Qué opinas sobre todo? Sobre la boda De los príncipes Bueno, mira A mí me hubiera gustado Que el príncipe Me hubiera elegido a mí Pues sí A ver Yo me tiño el pelo Me dejo un poquito la melena Para así Y una monada Y además Como yo le quiero No le va a querer nadie Más que su madre Pero yo acepto todo Porque lo acepta Doña Sofía Pero ella ha puesto Un listón tan alto Que claro Es muy difícil Que a los demás Que somos monárquicos Y que los queremos Y que nos damos a ellos Pues nos parezca maravilloso Teniendo el listón Que ha puesto Doña Sofía Eso es muy difícil de conseguir Pero la mayoría de los Pero como te digo Doña Sofía Acepta la historia Y les parece muy bien Pues amén Entonces estás completamente de acuerdo Naturalmente Nati a mí me encanta Lo que queremos Es que nos dé enseguida Un heredero Me encanta una frase tuya Cuando eres una mujer Dios mío ¿Qué habré dicho? No, no Una frase estupenda Porque te preguntan ¿Qué te queda por hacer? ¿O qué te gustaría hacer? Y dice Nada A mí lo que me queda por hacer Es echarme Estumbarme Porque yo tengo vocación De odalisca A mí lo que más me gusta Es echarme en un sofá O en una cama Y quedarme horas y horas Y horas y horas Leyendo Pensando Meditando Porque yo tomo la vida Como una aventura No hay que hacer muchas cosas Hay que hacerlas bien Y acordaros de aquello Por lo que te digo Que me gusta hablar en parábola De aquel rey persa De los años antiguos Que mandó a sus visires A buscar La camisa Del hombre más feliz del mundo Y tardaron años en llegar Y cuando volvieron a Persia Dice el rey Me traes la camisa Del hombre más feliz del mundo Dice Majestad El hombre más feliz del mundo No tenía camisa Pues eso es así No por mucho madrugar Amanece más temprano No hay que ser El más rico del cementerio Hay que tener lo normal Si todo es una aventura Mi vida Y la vida Como dice Jorge Manrique La vida es una vuelta Que da gira Y una vez estás arriba Y otra vez estás abajo Y otra vez ni estás Así que Si no Si no hubiera sido Artista Si no hubiera sido Nati Mistral Perdón Si no hubiera sido Nati Mistral Si no hubiera sido Una grande de la escena ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿Qué te hubiera llevado? Mira A mí me hubiera gustado ser Bueno Lo lógico Me hubiera gustado ser Ama de casa Tranquilamente Que guiso muy bien Y coso muy bien Y bordo muy bien Fíjate que no te imaginábamos De ama de casa Sí, mi vida Sí, estupenda Y pintas muy bien Lo menos me gusta es planchar Pero lo demás es estupendo No, no se plancha nada Todo es de plástico Pues nada, estupendo Bueno Pero a mí me hubiera gustado Ser eso Que era lo que yo podía ser Ahora Idealmente A mí me hubiera gustado Ser misionera Como a los niños Les gusta ser bomberos A las niñas Les gusta ser misionera Pues yo me hubiera gustado Ser misionera Eso hubiera sido Una vocación Maravillosa Te lo dije antes Que el arte Más o menos lo tiene Un día me dijo Un 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 cura No, no, no era un cura Era un obispo Me dijo Señora Mistral Me lo dijo en Buenos Aires Señora Mistral Me presentaron Señora Mistral Lo siento mucho no conocerla Porque estamos los dos muy lejos El uno del otro Le dije yo No lo crea A su eminencia Nada hay más cerca de Dios Que el arte Se quedó frito Porque yo contestaciones Tengo para todos Seguimos con Nati Mistral Pero lo hacemos en unos minutos Hasta ahora mismo En Salsa 11 y 21 Estamos hablando con Nati Mistral Y Juan Luis Y va a hacer una pregunta Si bueno Y yo he sigo dando vueltas A ese romance Que mantienes con Tony Y sobre todo A un hombre Que aparece después de Tony Que es un alemán Si Bien Yo cuando lo de Tony Me dejó tan muerto Que me marché a Alemania Hay que poner tierra por medio Y muchas cosas Entonces yo me fui a Alemania Y estuve viviendo 5 años en Alemania Naturalmente tenía 19 años Figúrate tú Si tenías posibilidades De tener novios Y amantes Y lo que hubiera querido Entonces me enamoré De un alemán Estupendo Maravilloso Hans Dietrich von Seilich Y bueno Pues tuvimos un romance Bastante simpático Muy corto Porque a mí me contrató Luis Escobar Para regresar a Madrid Para hacerte espero en Eslava Que me sustituyó después Con Chico de esto No, pero ¿Quién te esperaba en el Eslava? Que para mí es la clave No, no me esperaba nadie Pero yo me volví a encontrar Con la gamba Con el Percebe Con nuestra España Con los pasos de Semana Santa Y con Tony Y con Tony Leblanc Y con Tony Leblanc Que estaba en el Eslava No, no, no Pero Tony ya estaba casado Y ya tenía hijos No, no, perdona un momento Mira, yo te voy a decir una cosa Que no te importa nada Pero te la voy a decir Te lo agradezco Yo cuando digo Stop Hasta aquí llegaron las aguas En 1910 Se terminó la historia Ni los odio Ni los amo Ni los quiero Ni nada Encantador Maravilloso Y estupendo Pero se terminó Yo jamás he retomado nada Ni de amistades Ni de ciudades Ni de nada Yo siempre voy hacia adelante Como decía nuestra encarna Sánchez Tan vilipendiada últimamente Pobrecita encantadora Decía Para atrás Ni para tomar impulso Eso es una frase Que ella decía muchísimo Pues es así Lo que se termina Se termina Y se empiezan cosas nuevas Y yo empecé aquella cosa nueva Con Hans Dietrich von Seilich Que era estupendo Era berlinés Que era estupendo Y maravilloso Pero cuando yo regreso a Madrid Y me vuelvo a encontrar Definitivamente con mi familia Con el público madrileño Con Luis Escobar Que era un caballero Y un señor Y tenía la gracia Que te podías morir con él Y me empiezo a encontrar Con la gamba Con el Percebe Con la paella Con el cocido madrileño Y dejo de comer El vieno schnitzel Y dejo de comer esas cosas Y digo Dios mío Yo me voy a ir ahora a Alemania A vivir Ay no, no, no Entonces Como soy incapaz Soy incapaz de traicionar Pues yo me llamé a mi Hans Y dije Hans por favor Come here Vino Vino Estuvo unos días No le gustó nada a España Ni le gustó nada a Madrid Porque es lógico y normal Pues es más bonito que Berlín No, porque es Madrid hay que vivirlo Y hay que tenerlo No te creas Y viniendo de Alemania Imagínate Ein, zwei, drei, vier Y aquí Te vengo enseguida Y no vienen nunca Y todas esas cosas Claro Y que tú Y que tú a ti Estabas esperando Que llegara Joaquín No, bueno pues sí Porque llegó más o menos Por esa época Porque llegó en el Eslava A mí me vino a ver un día Al Teatro Eslava Pero yo todavía Era novia de Hans Y vino a verme Al Teatro Eslava Y yo le dije Quiso salir conmigo Y le dije No, no Y no Pero yo Vino el otro Y le dije Mira Yo no vuelvo a Alemania No vuelvo a Alemania Hace mucho frío Y eso que yo ya hablaba Un poquito de Alemania Ha pasado tiempo Nati Sí ¿Te sigues acordando De Joaquín? Bueno, es que yo quiero Mucho Alemania Yo quiero mucho Los países donde he estado Los amo Los quiero Porque voy con los ojos abiertos Todo para mí es sorpresivo Yo conocí una Alemania Tú fíjate que yo la conocí Alemania en el año 51 Nati La que conocí en el suelo Absolutamente No sabéis lo que era Berlín Era una cosa Absolutamente Tremenda Y yo he trabajado En la zona rusa de Berlín Que todavía era peor Digo de rasero Estaba todo Que si te sigues acordando De Joaquín Todas las noches Cuando te metes en la cama Sí, porque además Le tengo la cabecera de mi cama Que como se caiga al cuadro Me va a matar Pero lo tengo encima De la cabecera de mi cama Sí Sí, pero no por el cuadro ¿Te acuerdas? Porque habéis compartido Los príncipes Don Alfonso de Borbón Y don Gonzalo Eran íntimos amigos nuestros En fin Un mundo en el cual Yo no hubiera podido Acceder nunca Si no hubiera sido Gracias a él Nati Ha sido un placer Tenerte aquí No queremos que te vayas Sin que nuestra azafata Silvia, por favor Te traiga un detalle Este ha sido un verdadero placer Qué rico eres No te he aburrido No te he aburrido No te he aburrido Gracias, bonita Qué guapa eres Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias, mi amor Gracias, Nati Ha sido un placer Gracias a vosotros Sois unos soles Gracias, perfecto Todavía queda mucho Salsa Rosa Estos son los invitados Que tenemos esta noche